Luego de que Evo Morales y el movimiento al socialismo negara un acercamiento con Manfred Reyes Villa, el año 2002, como lo había anunciado el vocero presidencial, surgen las declaraciones de Reyes Villa, quien ha asegurado que toda esa información es fidedigna. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con las Informaciones. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Claro que sí, estaremos hablando acerca de las repercusiones que ha provocado precisamente esta información en la cual el propio Reyes Villa ha confirmado que Evo Morales le habría propuesto hacer una coalición de gobierno. Yo creo que debemos recordar bien la historia, así fue la historia. Claro, Manfred, dame tus votos, quiero ser presidente, no importa. Pues el mismo movimiento al socialismo a través de un comunicado en sus redes sociales había desmentido los argumentos que fueron presentados por el vocero presidencial Jorge Rister y que precisamente tenían que ver con este tema. Pero también estaremos hablando acerca de la determinación que asumió el exdirector de migración del gobierno de Janine Áñez, Marcel Rivas. En este país lo hice sabiendo todos los peligros. Recordemos que Rivas ingresó a un ayuno voluntario. Las autoridades del régimen penitenciario anunciaron sanciones disciplinarias porque éste habría sido descubierto portando un teléfono celular. Madcovic afirma que el gobierno le tiene pavor a Luis Fernando Camacho y por eso vulnera sus derechos y lo tiene aprendido. Estaremos también conociendo cuáles son las novedades en torno al Congreso del Más realizado en la OCAEñe. Pues según un vocal del Tribunal Supremo Electoral están retrasados los informes finales. Y algunos asambleístas departamentales de La Paz han fustigado el trabajo que viene desarrollando el gobernador Santos Quispe. Santos Quispe primero dice descartamos una declaración de emergencia departamental, pero les hemos descubierto aquí que el señor ya había emitido ese decreto departamental el 2 de junio del 2023. Desde ese momento... En criterio del gobierno se debe llegar a un consenso nacional para evitar los chaqueos en el país. Ya hemos escuchado varias iniciativas y se va a coordinar para establecer una normativa mucho más exigente porque hoy... Estaremos viendo algunas imágenes de una serie de operativos que se realizaron en la ciudad del Alto para levantar algunos letreros que no cumplían con la normativa municipal. Las autoridades del municipio del Alto han señalado que seguirán con este tipo de operativos. Y estaremos conociendo el criterio de una persona que dice ser propietaria de grandes extensiones de tierra que actualmente están en disputa. Estaremos conociendo cuál es el criterio del ex presidente Evo Morales en torno a las declaraciones de un parlamentario del ala renovadora quien habría señalado de que no es algo saludable para la economía nacional el pago del doble aguinaldo. En este marco, Evo Morales ha señalado de que los renovadores serían enemigos del doble aguinaldo. Pero estaremos escuchando qué es lo que dijo en este contexto uno de los parlamentarios del ala renovador. Yo soy enemigo del doble aguinaldo. Soy contra del doble aguinaldo. No gozan, todo es el doble aguinaldo. Son una minoría que gozan. Es el criterio del presidente de bancada del movimiento al socialismo que pertenece a la línea renovadora de ese partido político. Y existen varias peticiones, especialmente de parlamentarios de oposición, para que el gobierno pueda endurecer las sanciones a quienes tengan que realizar chaqueos en el país. Y, por supuesto, también estaremos hablando acerca de la preocupación de las autoridades del gobierno boliviano con referencia a algunas restricciones al transporte internacional en la República del Perú. Es posible que tenemos la calidad que exige la República del Perú. Entonces, por lo tanto, para nosotros va a ser dificultoso. Amigos, quédense con nosotros. Estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia En las últimas horas, Manfred Reyes Villa ha desmentido a Evo Morales y a la cúpula del movimiento al socialismo, quienes manifestaron que el vocero presidencial Jorge Rister estaba equivocado. Pues, según las declaraciones de Dante Pino, uno de los protagonistas en esta situación, éste habría negado totalmente que se habría realizado una reunión entre la dirigencia del MAS y nueva fuerza republicana para conformar una coalición y, de esta manera, gobernar el país. En ese marco, Rister reveló que Evo Morales negoció con Manfred Reyes Villa el año 2002 para intentar llegar a la presidencia. El mismo Manfred Reyes Villa, en un contacto con los medios de comunicación, ha señalado de que estas aseveraciones de Rister son verdaderas. Yo creo que debemos recordar bien la historia, así fue la historia. Claro, Manfred, dame tus votos, quiero ser presidente, no importa. Y dio la declaración y ha dicho, claro, en el momento de darle el voto, yo por conveniencia, José podía haber dicho, ok, y listo, seamos gobierno y me da la mitad del gobierno. José podía haber dicho, ok, y listo, seamos gobierno y me da la mitad. De esta manera, Reyes Villa ha confirmado esas declaraciones que fueron dadas a conocer por Jorge Rister y que fueron negadas totalmente por Evo Morales y la dirigencia del Movimiento al Socialismo. Mientras tanto, Morales ha cuestionado a los renovadores de su partido, pues dice que estos no estarían de acuerdo con el doble aguinaldo. Ese fue uno de los criterios que dio a conocer el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo. Se habla, yo soy enemigo del doble aguinaldo, ¿no? Soy contra del doble aguinaldo, no gozan, todo es el doble aguinaldo, ¿no? Son una minoría que gozan del doble aguinaldo. Imagínense, anterior gestión de nuestro expresidente Morales, se ha pagado doble aguinaldo, pero nadie, casi la mayor parte, no han sido beneficiados. Por lo tanto, imagínense, un productor, ¿no? Esas las declaraciones del diputado Flores, quien actualmente se encuentra ocupando el cargo de la jefatura de bancada del MAS. Sin embargo, sus declaraciones han molestado a Evo Morales. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a Marcel Rivas, exdirector de Migración del gobierno de Yanine Áñez. Pues recordemos que éste habría ingresado a un ayuno voluntario, pues en su criterio la justicia no estaría actuando de manera imparcial. Todo tiene un límite en la vida. Cuando decidí quedarme en este país, lo hice sabiendo todos los peligros. Por su parte, el director del régimen penitenciario anunció sanciones a Rivas por la tenencia de un teléfono celular en el penal de San Pedro. Pero esta situación, dice, es totalmente prohibida. Y varios parlamentarios, entre ellos el senador Félix Agpi, se han referido a estas declaraciones. No se ha dejado de comer, pues no nos debe gustar comer. Y pues simplemente le invitamos a que se sirva un poco de comida para que esté bien tranquilo, porque él cometió delitos. Haber limitado la salida o seleccionado la salida, alertas migratorias para cualquier dirigente. Seguramente yo estaba en la lista del Marcel Rivas, por lo tanto yo no era ningún delincuente. Es el criterio de Félix Agpi, pero también algunos otros parlamentarios de la oposición se han referido a este tema. ...le merece la detención de Marcelo Rivas y que éste ha declarado últimamente que se declara en huelga de hambre. Todos esos son procesos políticos con una burda y grosera manipulación de esta dictadura. Es el criterio del diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. Y algunos asambleístas departamentales de La Paz han fustigado la labor del gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, en torno a la gestión de algunos conflictos que se viven y la emergencia que se ha dado por sobre todo en el norte de La Paz, con referencia a las quemas que se salieron de control. Hoy hemos descubierto algo grave. El señor Santos Quispe primero dice, descartamos una declaración de emergencia departamental, pero les hemos descubierto aquí que el señor ya había emitido ese decreto departamental. El 2 de junio del 2023. Desde ese momento el señor tenía, como ya lo ha leído mi compañero, no sé si le han prestado atención, el artículo 7 dice cuantía. Y algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral están preocupados porque dicen que todavía no se ha publicado el informe acerca del Congreso de la OCAEÑE y su legitimidad. Presentar este informe, por favor. En el caso de la OCAEÑE, el informe de supervisión que están realizando. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han anunciado que en los siguientes días se procurará evacuar un informe final para que se pueda dar certidumbre con referencia a la validez de ese evento del movimiento al socialismo. Según el gobierno, se debería trabajar de manera consensuada alguna serie de normativas para que de esta manera se eviten los chaqueos. Garantizaba a los gobiernos municipales y departamentales platita para atender este tipo de situaciones. De esta manera, el viceministro de Autonomía señalaba de que en el legislativo se habría trabado la asignación de recursos económicos precisamente direccionados para que se puedan sofocar algunos inconvenientes y problemas que derivaron precisamente de la crisis que se vive en varias regiones del país, especialmente en el Departamento de la Paz. Ya hemos escuchado varias iniciativas y se va a coordinar para establecer una normativa mucho más exigente porque hoy las normativas, hay varias autoridades que han dicho que no son suficientes. Entonces, coordinadamente, tenemos que mejorar y tener una normativa. Y sobre este tema, en el Beni se reporta la pérdida de 1,5 millones de hectáreas de bosque y se plantea suspender las quemas por el lapso de 10 años. Los incendios forestales bajan a 8 en el país y los trabajos se concentran en el norte del Departamento de la Paz. Hablemos de política. Según el diputado del MAS, Patricio Mendoza, le correspondería a la facción Evista la presidencia en la Cámara de Diputados. El diputado del MAS, Freddy Velázquez, lamenta que se hubieran hecho tratos con neoliberales con respecto a supuestas reuniones que habría sostenido Evo Morales con Manfred Reyes Villa. Pues recordemos que el mismo Morales ha negado totalmente estos extremos. y han cuestionado a través de las redes sociales a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, a quien se la puede apreciar interpretando una canción. Mientras tanto, existen problemas bastante complejos en el país. Ese momento que fue reflejado a través de diferentes redes ha generado una serie de cuestionamientos al trabajo que vienen realizando los colaboradores del presidente Luis Arce Catacora. Y el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha felicitado a las bancadas opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana por lograr un importante consenso que fortalecerá sus roles legislativos y fiscalizadores en el Parlamento. Esto dice parte de un mensaje que fue publicado a través de su cuenta de Twitter donde publica unos comunicados separados de ambas bancadas y que tienen que ver con algunos consensos para la elección de directivas y evitar de esta manera que algunos parlamentarios puedan salirse de la línea política de sus partidos y de esta manera también evitar el transfugio que se ha dado en Creemos como también en Comunidad Ciudadana. También Camacho ha señalado que se encuentra bastante molesto por las declaraciones de algunas autoridades de gobierno con referencia a lo que los medios de comunicación han reflejado y las plantaciones de coca en el Parque Amboro. Y al respecto, el ministro de Gobierno ha cuestionado la labor de los guardaparques luego de descubrirse que varias hectáreas de coca se habrían incinerado. Sin embargo, algunos otros parlamentarios como Erwin Bazán han fustigado al ministro de Gobierno pues dicen que éste debería de tener más información que cualquier otra persona con referencia a este tema. El gobierno confirma que Perú prohíbe el ingreso de camiones bolivianos por combustible de baja calidad y el costo subvencionado. En este sentido, varios dirigentes del transporte hace algunas semanas habían anunciado que realizarán movilizaciones. En realidad no llegamos nosotros con el combustible que tenemos a la calidad que exige la República del Perú. Entonces, por lo tanto, para nosotros va a ser dificultoso que lleguemos a esa calidad de que ellos piden. Sin embargo, es decir, también hay que... Los transportistas han señalado que se encuentran totalmente perjudicados con estas determinaciones que asume el gobierno del Perú y que tienen que ver justamente con el trabajo de los transportistas. La diputada de Comunidad Ciudadana, Alejandra Camargo, dijo que mientras siga el MAS en el gobierno, la crisis climática no va a mejorar. Camargo exhortó a las autoridades a trabajar en campañas de socialización para que de esta manera se pueda lograr consensos a nivel nacional y evitar de esta manera que se pueda tener las dificultades que actualmente se observan en diferentes regiones del país. Vámonos con las noticias. Hasta la Ciudad del Alto, pues el municipio de aquella ciudad está realizando controles permanentes a comerciantes que se están saliendo de algunos sectores y empiezan a colocar sus mercancías en medio de la calle. En este marco, se ha anunciado que los controles van a continuar para evitar que precisamente se tenga esa situación en la cual se vulnera la normativa municipal de El Alto. Hablamos ahora de avasallamientos, pues algunos propietarios y acusados de avasallamiento dicen que tienen documentos en orden y que demostrarán ante la justicia su derecho propietario. En este momento nos encontramos ya con el propietario. Vamos a escuchar la versión, cuál ha sido. Daniel Paz, supuesto propietario de predios avasallados en Ascensión de Guarayos, afirmó tener documentación de derecho propietario de al menos 1.800 hectáreas en esa zona. Aseguró que es legítimo dueño y presentará la documentación. Estamos haciendo deslinde, un deslinde a todo alrededor lo que nos pertenece. Tenemos documentos de 1.800 hectáreas. Cambiamos de tema. Esta vez vamos a volver a hablar de política, pues existen criterios bastante divergentes con referencia a la aprobación de un nuevo presupuesto general del Estado. En este sentido, el ministro de Economía ha reiterado que existe una suerte de trabas que se están dando en el poder legislativo. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a un tema bastante importante que ha dado mucho que hablar en las últimas horas y que se relaciona precisamente a la determinación de la justicia de no procesar a un parlamentario del Movimiento al Socialismo. En este marco se ha señalado de que la justicia estaría totalmente parcializada. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los parlamentarios de oposición. Bueno, esta situación no solamente se viene dando con Jaurei. En esta Asamblea Legislativa hay muchísimos diputados que han incurrido e incluso que de manera pública se ha conocido de algunos. Ese es el criterio de una legisladora quien dice que se encuentra bastante preocupada precisamente con las determinaciones de la justicia que estaría actuando de una manera incorrecta. María René Álvarez, diputada de Creemos, ha precisamente fustigado la determinación de la justicia de no proseguir con las investigaciones en varias denuncias en contra de algunos parlamentarios del MAS. El diputado del MAS, Patricio Mendoza, señala que el ala de vista tiene derecho a ocupar la presidencia en la Cámara de Diputados. En los siguientes días se conocerá precisamente qué es lo que ocurrirá para que se pueda lograr la presidencia de esta instancia. Y como lo habíamos señalado anteriormente, varios diputados de Comunidad Ciudadana reclaman al gobierno porque no se estaría atendiendo con prontitud la emergencia ambiental que se tiene. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia